El mejor rugby se juega en Argentina Y los Pumas, antes del Mundial, pasan por Salta Dos imperdibles encuentros amistosos ante el seleccionado de Estados Unidos El 28 de abril en el Jockey Club a las 15.40 horas Y el 2 de mayo en el Estadio Marte Arena a las 17.10 horas Contra tu entrada en Unión de Rugby de Salta en el Club Gimnasia y Tiro Y el día del partido en el Estadio Marte Arena Y seguí aventando a la Celeste en Blanca ¡Vamos Pumas! ¡Vamos Salta! ¡Invita! Gobierno de la provincia de Salta